Hola, bienvenido. Hoy te voy a explicar cómo acceder a la plataforma de Zoom. Instalar la aplicación Zoom. Paso número 1. Localice la aplicación Google Play Store dentro de su teléfono inteligente o tableta. Paso número 2. Una vez en Google Play Store deberá escribir Zoom dentro del buscador de aplicaciones. Paso número 3. A continuación, seleccionará la opción Instalar. Asegúrese de instalar la aplicación desde el editor oficial Zoom.us. Paso número 4. Si ha llegado hasta este paso, ¡felicidades! Ya puede comenzar a utilizar los servicios de Zoom. Bienvenido a Zoom. Deberá aparecer la leyenda Descargando, seguido de Instalado, debajo del nombre Zoom Cloud Meetings. Una vez finalizado se habilitará la opción Abrir en la parte derecha.